Lo estoy haciendo en la carne, que va a quitarme así, miren, así me puedo agarrar. Lo estoy haciendo en la carne, como me dijiste Vanessa, con aceite, aceite de este, es coche y estoy usando este aceite, con todas las verduras, hasta con los párlabos. Voy a dejar que ande aquí un rato con final, vamos para acá, ahí está. Estoy usando dos chiles rojos y un anajado. Ya ven, luego me dije, sí, apenas lo voy a hacer, ya fui muy tarde, ya fui muy tarde a la, mi hija de la casa, salí tarde y me levanté tarde. Vamos a ver, vamos a ver, son dos chiles y dos cebollas, mira, dos cebollas esas de la grandota. Voy a poner queso light y atún light. Son de esos dos chiles que compré, dos anajados y un rojo nomás, y dos cebollas. Y le voy a poner ajo también, para que me sepa buena la comida. La tío lo corté con agua. Ok, Vanessa. ¿Te quieres? Le quiero, eh, estoy haciendo eso para comer yo también, también para que coma tu tío y tu tía. Tu tía nena, tu tío Adán, Lizbeth y yo. No, tu abuelita no, porque se la saca de la boca la comida. Compré trojilla, la compré la esa que me dijiste, de la azúcar light. Me estoy tomando una de esas mía. Esta, destapé una y me estoy tomando una de esas que se me antojaba. No he tomado toda la semana, coge, se me antojó. Esa, esta es, esta es de dieta, la que compran en Guadalajara. Tenía ganas de ayer, dije, que lo he tomado toda la semana, ahora se me antojó una. Como me dijiste, es tú. Bueno, voy a hacer mi ejercicio. Ah, vale, este, mándame la, la comida que dijiste. Bueno, no me manda nada. No me manda nada, y ahí ya dijiste, se lo hiciera que te digo para mandar. Te lo hicieras desec dulce. Tomeño. ernst. Te lo sube. A ver no hace mi ejercicio, acabo de llegar a la tienda. Buenas tardes, ahora quiero que me digan ustedes, si como voy en el ejercicio, si voy mal o voy bien, ok? Queremos que llegue a los tres ejercicios del canal 200 ejercicios, ya tenemos 100 ejercicios. A ver no tiene confianza. Ya no queda 200 ejercicios, ya estamos a 100 ejercicios. A ver no tiene confianza, ya tenemos 100 ejercicios. A ver no tiene confianza, ya tenemos 100 ejercicios, ya tenemos 100 ejercicios, ya tenemos 100 ejercicios. Ok, ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer mis ejercicios. A ver no tiene confianza, ya tenemos 100 ejercicios, ya tenemos 100 ejercicios, ya tenemos 100 ejercicios. A ver no ese 100 ejercicio. No, vale, lo hago bien, no quiero, yo lo hago una nueva hija. No sé que lo puedo agarrar, no sé que lo puedo agarrar, no sé, no lo puedo agarrar. No lo hago así, porque es muy sucio. No, que hielo. 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 Le voy a poner un poco por esa batura. y va, no se lo voy a romper esa mitad de ajo vamos a hacer los chiquitos esos chiquitos ok vamos a hacer unos chiquitos y se nos han colocado hice un poco más quedé porque encontraron las mancas que me quedé cuando voy a romper no pero todo bien y te veo que no Ahora voy a metir, si me hablo bien por aquí, yo lo que voy a mirar, es que me siento de ser tranquilas. Yo lo he dejado ahí. Es que si lo haces, vamos a ver, vamos a ver acá. Aquí, aquí va. ¿ fasado la ultima? mejor que lo que sea y me hagas a ver si lo has hecho y me hagas a ver que y se va a ser la ultima que le vas a dar ultima Vamos a ver que esto no hay. 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 Vamos a ver.